Tres mujeres fueron capturadas en Musulután en dos hechos diferentes. Una de ellas fue capturada frente a la despensa de Don Juan, acusada de robar una cadena. Las otras dos fueron detenidas, acusadas de robar un teléfono a una persona que recién salía de una agencia donde se realizan remesas. ¿Y las preocupaciones ilícitas? Sí, este, quizás vamos a comenzar con las despensiones que hubieron el día de ayer. Aquí en Musulután se tiene un dispositivo para cuidarle el patrimonio a las personas que visitan Musulután, porque Musulután es un municipio de puro comercio y viene gente, personas de todos lados a hacer sus compras. Y para eso tenemos un dispositivo especial con las patrullas de intervención policial Picón. El día de ayer tuvimos la detención frente a la despensa de Don Juan de la joven Agnel Berenice Palacio Serna, de 33 años de edad, residente en Colonia Las Calmeras. Esta señora es una que pasa frente a la despensa de Don Juan vendiendo agua, ¿verdad? Ella sube a los buses y cuando ve a las personas de que portan sus cadenas, anillos, pues ella procede a despojarla. Gracias a Dios la víctima se sintió ofendida, pues interpuso la denuncia. Inmediatamente llegó la patrulla y la detuvo ahí por el delito de robo. Igualmente como a eso de las 13 horas, pues se detuvo a la señora, señorita María Ofelia Portillo, de 19 años de edad, y Corina Elizabeth Galdámez, de 19 años, ambas residentes en Colonia El Rebalse, San Miguelba, Cantón El Rebalse. Estas muchachas le estaban dando seguimiento a su víctima, que entró a Western Union, aquí en su distanso de la quinta calle. Y cuando ella salió de las oficinas, le salieron con un desarmador. Ellas quizás tenían la idea de que la señora venía a retirar dinero, pero igual le pusieron el desarmador y le quitaron el teléfono celular. Suerte que tenemos ese dispositivo bastante dinámico y la patrulla estaba cerca, procediendo inmediatamente a la captura de las dos jóvenes por el delito de robo. Una de las detenidas no negó los cargos, aseguró que lo hace por necesidad económica. ¿Qué le da a capturar? ¿Equivocación? ¿La están acusando de haber participado en el robo? Sí. Así es. ¿Qué tiene que decir usted? Nada, pues nada, porque uno por la necesidad lo hace, ¿me entiende? A veces uno anda buscando trabajo y no le dan trabajo, ¿me entiende? Uno tiene que buscar como, yo tengo dos hijas, quiero darles de comer. ¿Dónde vive usted? San Miguel. ¿Qué andaba haciendo por aquí? No sé, como que yo no conozco muy bien. ¿Ya? Un teléfono, nada más. ¿Usted de dónde es? San Miguel. ¿Y qué le dijeron cuando la capturaron? ¿Por qué? Nada. ¿Y por el cumbre? Que por un teléfono, nada más. ¿Por robo de teléfono? ¿Uno nada más? ¿Uno nada más? ¿Quién le tiene seguido aquí a San Miguel? ¿Por qué? ¿Aquí a Usultán? ¿Aquí a Usultán? ¿Y qué se robaron? Nada. ¿Y dónde es usted? San Miguel. No me acusan de robo, pero no tuve nada que ver. ¿Pero dónde la capturaron? Ahí en la despensa. Pero el chamaco que se la robó fue el único que le dijo que me ayudara a amarrar. Y él se la robó. Y la chava dijo que yo había sido. ¿A qué hora fue así? ¿La mañana? Le ande galleta en el terminal. ¿Cómo se considera? Inocente. Yo no agarre nada. Todos ahí son testigos que yo no tuve nada que ver. ¿Le encontraron algo? No, nada. Las tres detenidas tienen en común que se dedican a la venta ambulante de aguas y otros productos al interior de los autobuses del transporte colectivo. Dos de ellas realizan su trabajo en San Miguel y una de ellas en Usultán. Mauricio Flores para Centro de Noticias 77.